Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha bien mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Royce Too strong Y sé que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tienes que terminar aquí Yo no quiero Yo no quiero pero es así Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Yo no quiero ser infiel Y entiendo Y entiende Entiende Corazón Intiende Entiende Por favor Y ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no duela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo a mi mujer y tú tienes un novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación